El señor Andueza ha dicho que hay muchos municipios sin transporte propio, claro. Si usted es el alcalde de un municipio pequeño y se quiere plantear, dar al vecindario una respuesta, una solución al transporte hacia los barrios, lo primero que tiene que buscar es dinero. Y entonces tiene que ir a donde la diputación a ver si le financia o no. Y como eso es potestativo de que se suscriba a un convenio, pues va a quedar usted al albur de que la diputación suscriba el convenio o no lo suscriba. De ahí la necesidad de una ley. De ahí la necesidad de una ley. Porque la ley es objetiva y la ley responde a criterios objetivos. Ahora, ¿que tenga que ser una ley específica o la ley de movilidad sostenible? Bueno, eso es discutible. Yo estaba dispuesto a discutirlo con el Gobierno y el Gobierno no ha querido discutirlo. Y el Gobierno no ha querido discutirlo. Porque ha dicho antes el señor Tellería que los grupos de la oposición, hasta que no está el PowerPoint, no hacemos propuestas. Bueno, aquí vamos antes de que llegue el PowerPoint, porque cuando se hace el PowerPoint ya no hay manera de arreglar la ley. Vamos antes del PowerPoint y usted dice que llegamos tarde y mal también. Ha dicho la señora López-Ducariz que tenemos herramientas y ha mencionado la ley de instituciones locales. La ley de instituciones locales va a depender de cómo se haga la financiación municipal en general. En Europa, el transporte público, para evitar esos vaivenes y darle una estabilidad, en todos los países de la Unión Europea, tiene una ley de financiación específica con criterios objetivos. Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Cataluña también. El problema que tenemos aquí en Euskadi es el de la distribución competencial. También lo ha dicho la señora Ugarte. El problema es que las instituciones aquí andan a tortas, a competencia desleal, diría yo, para ver quién le roba a los viajeros de uno al otro. Porque ahora mismo los autobuses de Euskotren tienen una financiación pública que duplica la de los autobuses de Vitoria y Bilbao y cuadruplica la de los autobuses de Donosti. Con lo cual, los autobuses de Euskotren, ahora mismo, pueden permitirse tener unas tarifas más baratas, incluso, mientras no haya una unificación tarifaria, y llevarse los viajeros. Y lo puede hacer también el tranvía de Vitoria. El tranvía de Vitoria tiene una triple financiación, gobierno, diputación e ayuntamiento. El tranvía de Vitoria cogió la línea más rentable de Tuvisa y la convirtió en tranvía. Y estamos a favor del tranvía. Pero ¿qué sucede? Que Tuvisa se queda con las líneas más deficitarias. Pero Tuvisa no tiene una aportación del Gobierno. No tiene una aportación del Gobierno a día de hoy. Dependerá del convenio, porque el bus de Donosti sí tiene un convenio con la Diputación que le da 600.000 euros por los viajeros que le coge. Y eso a día de hoy es así. Es más, el Ayuntamiento de Ibar, que tiene un transporte público municipal que le cuesta 200.000 euros, ¿con quién lo tiene contratado? Con Euscotren. Por lo tanto, se transfiere los fondos municipales, acaban financiando a Euscotren. Y seguimos teniendo un problema, seguimos teniendo un problema. ¿Que no se solucione aquí? Claro que no. Pero yo ahora mismo estaba proponiendo unas soluciones, unas posibles vías de solución objetivas, para garantizar el derecho de la ciudadanía a poder ejercer su movilidad libremente. Porque ha dicho el señor Andueza que el transporte es un elemento de cohesión social. Claro, los ERAs y las tarifas son adecuadas. Coincido con la señora López Ocari en que no necesariamente tiene por qué verse perjudicada los bonos sociales y el acceso de la ciudadanía. Pero cuando los municipios tienen dificultades para financiarse, para financiar el transporte público, si no se perjudica a la gente, se acaba perjudicando al servicio. Porque si el Ayuntamiento de Vitoria, Gasteis, tiene que gastar cada vez más en bonos sociales, pues igual no puede reponer los autobuses con la misma frecuencia con la que los repondría si tuviera el dinero suficiente. Muchas gracias.